El ingrediente casero exterminador de las verrugas en una semana. Hoy vamos a enseñarte paso a paso cómo quitar verrugas en casa 100% naturales, usando un ingrediente muy conocido que es probable que ya tiene en su casa allí ahora. Las verrugas son elevaciones de la piel que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en los brazos, la espalda, el cuello, las manos y los pies. Su tamaño suele variar ampliamente. Son suaves, causada por los virus del papiloma humano y por lo general no causan dolor, pero pueden molestar mucho, sobre todo en la estética. El problema es bastante común, pero puede convertirse en una molestia importante si hay inflamación, ya que resulta en una mayor verruga que en este caso puede causar dolor e incluso puede sangrar. La buena noticia es que es perfectamente posible eliminar cualquier verruga sin dolor usando un ingrediente muy conocido. Conoce las dos mejores maneras de eliminar las verrugas en el hogar. Cómo quitar las verrugas con el vinagre de manzana. Los beneficios del vinagre de sidra de manzana son reconocidos por la ciencia, ya que es muy eficaz en la lucha contra varios problemas de salud y también es muy útil para eliminar las verrugas. Para aplicar, simplemente limpiar la zona de la verruga con agua y jabón suave. Luego, poner sobre la verruga un trozo de algodón empapado con agua y dejar actuar durante unas 15 minutos. Luego, seca, toma otro trozo de algodón, esta vez humedecido en vinagre de sidra de manzana, y aplicar de nuevo en la región sobre la verruga. Esta vez dejar actuar durante 15 minutos y lavar normalmente. Repita esto tres veces al día durante una semana. Usted se dará cuenta de que la verruga comenzará a oscurecer, creando una corteza como una curación de la herida, y luego se va a caer y desaparecer por completo. Si la verruga no es profunda y el procedimiento se lleva a cabo con cuidado, no debe dejar ninguna cicatriz. Importante, si las verrugas aparecen en los párpados, este procedimiento no debe realizarse. ¿Cómo quitar las verrugas en casa con la cáscara de la banana? La cáscara de banana, que normalmente desechamos, es un excelente remedio para eliminar las verrugas. Siga este procedimiento. Tome una cáscara de banana y pase sobre la verruga durante 3 minutos. La cáscara que debe pasar es el lado interno. No es a la fuerza, solo tiene que pasar con suavidad para no herir. Realice este procedimiento 4 veces al día durante una semana. ¿Le gustaron estos consejos para poner fin a las verrugas? Si le gustó el video, de un me gusta e inscríbase en el canal. Y no deje de compartir con sus amigos. Hasta el próximo video. Chao. Chao.